¡Hola, hola! Pues ahora me voy nuevamente de vaguita al concierto de Carlos Rivera. Así que me voy a ir bien cómoda pues para disfrutar el concierto, bailar, cantar y mi maquillaje pues también bien sencillito, como me gusta. Aquí ya estamos ahí, mi amigo Charlie de Arriba, mi Mazatlán, pues fue el que me invitó. Y allá vamos ya listos para disfrutar este emotivo concierto. Y como ven aquí está el guapetón Carlos Rivera. Fue un concierto muy bonito, muy emotivo. Me encantaron todas sus interpretaciones. Vean nada más cómo se entregó el público de Mazatlán y Mazatlán a él. La verdad me encantó escuchar la canción de Coco, me acordé de la película que la vi muchísimas veces con mi hijo. Y escucharla pues te acuerda de buenos momentos, ¿verdad? Y miren nada más, él se cambió varias veces y pues el taquito de ojo con todo respeto pues no podía faltar, ¿verdad? Y vean nada más sus pasitos de baile, mírenlo ahí. La verdad se lució, lo dio todo, bailó muchísimo. Y aquí subió a sus fans que venían de varios lugares de la república. Ella, Mazatlán, de Torreón, de Culiacán, de varios estados. Y la verdad pues vuelvo a repetir, fue muy emotivo este concierto, muy inspirador, de alegría. Toda la gente gritando y gritando que te amo, que súbeme, que tú me hiciste creer en el amor. Porque hicieron varios carteles y miren ahí subió como que a los más bonitos o los más expresivos. Y pues aquí demostró que él está lleno de humildad, está lleno de amor este muchacho, de mucho respeto, mucha energía también. Veanlo, baile y baile, los bailarines también, los músicos, mis respetos. Una energía tan bonita, tan buena vibra que puso a cantar, puso a bailar al público. Vean nada más todas esas caras. No hombre, yo la verdad me la pasé súper genial y créanme que yo volvería a ir porque pues me gustó mucho. Y la verdad que está muy guapo, canta muy bonito, excelente bailarín y una excelente vibra. Aquí se bajó a cantar con la gente, con su público. O sea, súper humilde, la verdad me encantó. Se despidió, pero como que no, 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 otra y otra. Y como todo un gran artista, salió de nuevo y cantó no una, sino varias canciones. Aquí se despidió, me mandó un beso y pues lo recibo. Chau, chau. Chau.